En medio de la rutina diaria a menudo olvidamos la importancia de detenernos y apreciar los pequeños momentos. La vida no siempre es sobre los grandes logros, sino sobre los instantes simples y auténticos que nos brindan verdadera felicidad. Tómate un momento hoy para disfrutar las pequeñas cosas y recordar que cada detalle cuenta. He aquí, este hermoso lugar, a 4 kilómetros y a 7 minutos en carro desde Villamoreno, Buesaco, Nariño, en su vida principal, se encuentra esta hermosa chorrera que se visualiza desde la carretera. Hacía muchas veces que había pasado por Buesaco hacia el norte de Nariño y regreso a Pasto y siempre desde lo lejos he visto esta hermosa chorrera y me había preguntado cómo era, cómo se hacía para llegar. Y hoy me atreví a bajarme de la moto y a visitarla. Es aproximadamente 400 metros desde la carretera principal hasta llegar a este hermoso sitio. Existe una entrada y un lindo sendero con el cual te lleva a las faldas de este hermoso lugar. Ven, atrévete a visitarla y reconocer, apoya y conserva estos lindos lugares de Buesaco, Nariño. Aquí debajo del video les dejo la ubicación. Si les gusta, no se olviden darle like, compartir, comenta y sígueme y suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Meldubio Colombia Mágica. Te vas a sorprender, esta hermosa chorrera aquí de Buesaco, Nariño, a 4 kilómetros del corregimiento de Villamoreno encuentras este hermoso lugar. Como pueden ver, hemos recorrido el sendero para llegar a las faldas de esta hermosa chorrera o como le dicen mucho, cascadas. Tiene aproximadamente unos 20 metros de altura de lo que se alcanza a visualizar y en la parte de arriba pues continúa más el arroyuero o la quebrada que hace de este lugar un hermoso y lindo paraíso. La naturaleza es muy rica en árboles, en especies, en pájaros y en mariposas y otras cosas que puedes visualizar. Aquí cerca hay buenos restaurantes, hay lugares para hacer camping, para salir a caminar, hacer senderismo y mucho más. Les recomiendo este hermoso lugar, espero que disfruten de esta hermosa chorrera, este sitio. Si pasan por Buesaco, se detengan aquí, caminen, vengan a tomarse una hermosa foto, disfrutar de un hermoso momento y compartir con la naturaleza. No se pierdan todo el video, les recuerdo suscribirse y denle like. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!